El tiempo pasa Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de razón Pasan los años y como cambia Lo que yo siento Lo que ayer era amor Se va volviendo otro sentimiento Porque años atrás tomarte un mano Y robarte un beso Sin forzar un momento Formaron parte de una verdad El tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Y el amor no lo reflejó Como ayer En cada conversación Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo de temor Vamos viviendo Vamos viviendo Viendo las horas Que van duriendo Las viejas discusiones Se van perdiendo Entre las razones A todos A todos dices que sí A nada digo que no Para poder construir La tremenda arboría Que pone viejos los corazones Porque el tiempo pasa Nos vamos poniendo viejos Nos vamos poniendo viejos Y el amor no lo reflejó Como ayer En cada conversación Cada beso, cada abrazo Se impone siempre un pedazo De razón A la violencia ¡Claro! ¡Que ve! ¡Claro! 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 Gracias.